Malbec, Cavernet, Merlot Detrás de estas palabras elegantes siempre hay otras menos refinadas como maceración o polifenoles. Con unas y otras hacen su trabajo cotidiano los investigadores de la Estación Experimental Inta Mendoza. En esta bodega experimental se reproduce en una escala pequeña lo que sucede en una bodega grande. Y por lo tanto uno puede probar en pequeña escala muchas variables, que muchas veces es imposible probar en bodega a gran escala. Esta está relacionada con los procesos de elaboración que tiene la elaboración de vinos, para lo cual nosotros modificamos alguna parte del proceso, la estudiamos y vemos cómo influye eso en el producto final. Bodega Experimental, Estación Experimental Inta Mendoza. ¿Qué hacen? Ensayan mejoras en el proceso de elaboración de vinos, desarrollos, vasija automacerante, mejoras en fermentación y microoxigenación, destinatarios, productores vitivinícolas de todo el país. Dentro de las maceraciones hay una tecnología que ha desarrollado el Inta que es la automaceración. Se ha patentado una vasija de automaceración en la cual se puede eficientizar este trabajo. Con esta vasija podemos rápidamente obtener color y aroma y descubar de forma anticipada, por ejemplo, para hacer un vino de consumo anual. Podemos aumentar el número de movimientos y mejorar la extracción para extraer más cantidad de polifenoles y obtener un vino para poner en una crianza en barrica, por ejemplo. ¿Qué es la fermentación? La fermentación tradicionalmente se hizo de manera espontánea. Cuando se pisaba la uva con los pies, que todavía lo hacen las reinas de la vendimia. Bueno, porque los microorganismos están en la piel de la uva, las levaduras y las bacterias. Pero industrialmente, como ese proceso con los microorganismos que vienen de la uva es muy variable, porque si la uva se llovió mucho, si hubo pesticidas, puede variar mucho la flora microbiana propia en el campo, digamos en la uva, entonces industrialmente se inoculan levaduras, que son levaduras seleccionadas, comerciales, que se inoculan para empezar el proceso más rápidamente y asegurarme que voy a llegar al final con un producto más estandarizado, que si yo espero a ver qué pasa todos los años. El estudio que se lleva adelante en este momento tiene que ver con trabajar con bacterias que puedan convivir con las levaduras y que el fenómeno de fermentación alcohólica y fermentación maloláctica ocurra en el mismo momento y no separado en dos fases. Los beneficios que puede traer el realizar una fermentación alcohólica y maloláctica en un mismo momento es de tener el vino disponible en pocos días. En la estación experimental Inta Mendoza funciona una barrica para ensayos de microoxigeración, la estiva para analizar la estabilidad de las propiedades en el tiempo y una enoteca, donde un panel de degustación analiza estadísticamente todos los ensayos. La aceptación del medio en algunas tecnologías es buena, o sea, la van adquiriendo y en otras todavía no las demanda, porque acá en el medio se está trabajando mucho con el Malbec. Obviamente que los industriales ya están viendo que ofrecer solo Malbec no es suficiente y bueno, por ahí están viendo algunos estudios que llevamos nosotros de variedades no tradicionales para probar con distintos cortes en los productos que ellos hacen.